¡Hay victoria! Ahí donde estás, cerrá tus ojos un instante, cerrá tus ojitos y pensá en aquellas cosas, en aquellas áreas de tu vida que vos necesitás que Dios actúe. Esas áreas de tu vida que vos sabés que de alguna manera estuvieron bajo tu control pero no han dado buenos resultados. Quizás las cosas las hiciste a tu manera hasta este tiempo pero vos entendés hoy por la palabra de Dios que esas áreas tienen que estar bajo el control de Dios. Quizás tiene que ver con la familia, tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con esa falta de perdón, con ese recuerdo. En esa área en donde las cosas te están costando tanto en esa área es donde vos tenés que poner a Dios. Ahí tenés que invitar a Jesús. Tenés que invitar al Espíritu Santo y decirle yo quiero que me rompas y que me hagas de nuevo. Yo necesito que tú me moldees Señor, que transformes mi corazón. Hay personas aquí que necesitan empezar una nueva vida en Jesús porque la vida que estás llevando ya no es vida. Hay peleas, hay discusiones, hay un mar de lágrimas muchas veces en tu almohada, hay noches de desvelo, de soledad, hay gente aquí que aunque está acompañada se siente sola, hay gente que está prisionera de la depresión, de la angustia, hay gente paranoica que tiene miedo a salir a la calle, que tiene miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a un accidente. Hay gente aquí que viene arrastrando de hace años, hace años enfermedades o maldiciones hereditarias, cosas que estuvieron presentes en tus abuelos, en tus padres y que se están repitiendo también en este tiempo en tu vida. Dios te dice, yo quiero romper con todo lo que nos sirvió. Yo quiero hacerte de nuevo. Yo quiero hacerte a mi imagen y a mi semejanza, dice el Señor. Ya no luches con tus fuerzas, ya no pelees con tus fuerzas humanas, te dice el Señor. Yo quiero que te entregues en mis manos. El Señor te está pidiendo, hijo mío, hija mía, dame tu corazón, entregate. Entregate por completo a Dios. Entregate por completo a Dios. No se trata de una nueva religión, de una nueva iglesia, de aprender ahora un nuevo libro, no. Se trata de entregarte por completo. Quizás hasta el día de hoy no viste los cambios que querías ver porque tu entrega no fue total. Porque ibas y venías. Porque de repente te ponías en las manos del alfarero, pero por etapas, por momentos nada más. De repente acudiste a Dios en los momentos malos, pero en los buenos te olvidaste de Dios. Dios quiere que permanezcas en casa del alfarero. Dios quiere que permanezcas en sus manos. Dios quiere que tu entrega sea total. Que tu entrega sea total en esta noche. Que no haya secretos entre vos y Dios. Dios quiere que tu rendición sea absoluta. Que le entregues los derechos de tu vida. Cuanto más tú te rindas delante de Dios, más grande va a ser tu victoria. Más pronto Dios va a poder terminar la obra en tu vida. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué muchas veces estamos estancados? ¿Sabes por qué muchas veces estamos en desiertos interminables? ¿Sabes por qué muchas veces nuestra vida es como aquella arcilla que no tiene forma, que no toma forma? Nuestro hogar, nuestro matrimonio no termina de cerrarnos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nuestra entrega no es total. Porque hay áreas de nuestra vida que se las entregamos a Dios y otras que queremos tener bajo nuestro control. Pero el Señor te dice en esta noche, si tu entrega es total y absoluta, si te rendís en mis manos, si te entregás como aquel niño se entrega en los brazos de su padre, si me entregás los derechos de tu vida, yo voy a cambiar tu situación. Yo te voy a sacar de ese pozo en el que estás. Y aunque tu principio haya sido pequeño, te dice el Señor, tu postre del estado va a ser muy grande. Hay gente aquí, me dice el Señor, que viene hace semanas, meses y años buscando una solución, una respuesta. Pero tu entrega no ha sido total. Entonces, las bendiciones son en parte. Hay momentos que estás bien, momentos que estás mal. Momentos donde todo va para adelante y momentos donde todo se estanque y parece ir para atrás de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque estás luchando con tus fuerzas. Porque tu entrega no ha sido absoluta, Dios. Pero va con fe en esta noche. Entregate por completo al Señor. Recibí a Cristo en tu corazón. Pedile a Jesús que sea tu Señor. Pedile a Dios que sea tu alfarero. Decirle, Señor, dale forma a mi corazón. Dale forma a mi vida. Porque últimamente yo no sé ni quién soy, ni para qué vivo, por qué existo. Últimamente no le encuentro sabor a la vida, Señor. Últimamente no soy feliz. No soy feliz al ir a trabajar. No soy feliz al levantarme. No soy feliz en mi casa. No soy feliz. No encuentro el sueño, la razón de mi vida, Señor. No le puedo dar forma a mi vida. Te necesito. Decirle a tu Dios. Decirle a tu papá hoy. Señor, dale forma a mi vida. Rompe con mi pasado. Rompe con mi vieja mentalidad. Señor, llévate por completo hoy mis heridas, mis dolores. Hubo gente que te golpeó. Hubo gente que te hirió y eso te dejó resentido, resentida. Hay gente aquí que ha sido maltratada. El Señor me muestra en esta noche gente que ha sido maltratada. Hubo maltrato físico, hubo encierro. Gente aquí que quizás le faltó en su niñez la comida. Le faltó el estudio, le faltó el amor. Sufriste el maltrato. Y es al día de hoy que tu vida no tiene forma, no tiene color, no tiene sabor. Vos decís, la vida se me hace tan pesada. Todo se me hace tan pesado. Yo no sé por qué. Por qué Dios no se acuerda de mí. Hay gente aquí que ha sufrido injusticias. Gente que ha sufrido injusticias en este lugar. Vos no tenías nada que ver. Vos no fuiste responsable. Sin embargo, el dedo te señaló a vos. La injusticia recayó sobre tu vida. Y es al día de hoy que te cerraste y dijiste, yo no voy a volver a confiar en más nadie. Quizás la injusticia vino de un ser querido. Quizás la injusticia vino de un amigo. Quizás la injusticia vino por parte de un pastor, de un sacerdote. Quizás la injusticia vino en tu trabajo. No, no, no te merecías haber quedado afuera. Sin embargo, eso fue un golpe en contra de tu vida que te noqueó, que te dejó en la lona, que te destruyó anímicamente, sentimentalmente. Hoy el Señor te quiere levantar. Hoy el Señor quiere sanar tus heridas. Hoy el Señor le quiere dar forma a tu vida. Hay personas, aleluya, hay personas en este lugar que han sido manipuladas. Personas que han sido manipuladas en sus emociones. Alguien que tuvo autoridad sobre tu vida. Tomó el control de tu vida. Quizás un ex marido, un hombre que fue violento contigo, te manipuló. Quizás tus padres hasta determinada edad te manipularon. Quizás un jefe manipuló tu vida. Y vos perdiste el control, la forma de tu vida. Hoy el Señor te dice, no importa lo que pasaste, no importa lo que hayas vivido. Si te entregas por completo, yo voy a ser de ti una nueva criatura. Voy a ser de ti una nueva vasija para mi gloria. Hay mujeres aquí, me muestra el Señor, que es al día de hoy que tienen un profundo dolor. Tienen un profundo dolor porque han sido, han sido abusadas sexualmente. Y ese abuso es al día de hoy que trae dolor en tu corazón. Que produce rechazos.